Y arriba yo, mi papá y la chona Vamos a bailar, a bailar, a bailar Contaré la historia de una famosa persona Contaré la historia de una famosa persona Tú no la conoces con el apodo de chona Tú no la conoces con el apodo de chona Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Quiero bailar, bailar y se compra una botella Quiero bailar, bailar y se compra una botella Y arranca la bata con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente es lelita No hay mejor que la chona, para la gente es lelita Y la chona se mueve, arriba con el dedo Ella baila en todo, nunca mira en su trote Y bácelo Vamos a bailar mi gente Ella es chato Cuenta de la historia de una famosa persona Cuenta de la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Yona Todo la conoce con el apodo de Yona Tu parido dice ya no se que hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arriesga la bata con la primera canción Y la Yona luego luego busca bailador Y la Yona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Yona nadie se puede igualar Bravo, bravo, Yona nadie se puede igualar Y la Yona se mueve y la gente la grita No hay mejor que la Yona para la escaradita Y la Yona se mueve arriba aunque le toquen Ella baila en todo, no cambian las otras de Bueno, 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 bueno Caminos y caballeros Porque esta noche apenas estamos comenzando Vamos a poner el sabor con el sabor de los teclados Y eso dice Vamos a bailar con el sabor de los teclados Vamos a bailar con el sabor de los teclados Vamos a bailar con el sabor de los teclados Y dice Con este ritmo se mueven todos A bailar con el sabor de los teclados El duca lanzó, el duca lanzó A todo mundo se baila con tanguiano Que ahora todos dicen así Bailemos con el duca, bailemos con el nación Bailemos con el duca, 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 duca lanzó Bailemos con el duca, bailemos con el nación Bailemos con el duca, 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 duca lanzó Vamos a bailar Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar en sentados Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar en sentados Deje en tu corazón, deje en tu corazón A todo mundo se baila con tanguiano Y ahora todos dicen así Bailemos con el duca, bailemos con el nación Bailemos con el duca, 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 duca lanzó Bailemos con el duca, bailemos con el nación Bailemos con el duca, 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 duca lanzó Bueno, señoras y señores Amigos para el fredo Vamos a bailar con Fere Ahí está mi compadre Y recuerda cómo se baila compadre Eh, 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 eh Y ahora vamos a ponerle Que nos seamos sabrosos desde esta noche Bien del sabor Bailemos Eh ¡Juega! ¡Sable! Bailemos Uy, uy, uy Que Que sabor Y así la baila Alfredo Para que parezca Hey Que bonito baila mi gente Opa Sole, sole, sole Al lado, al lado Y aquí están peryujas a bailar sanazo Hey Echen a Alfredo Wow, wow Hey Wow, wow, baby Que bonito se baila Que bonito se goza Señoras y señores Aquí está la posibilidad de agua Hey Echen a Alfredo 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 Los demás bonitos, compadre Esta noche